Me voy, me quedo aquí Le dijimos que íbamos a tener un programón, así lo fue, sobre todo porque Hugo Varela brilló desde San Luis Marina el último minutito y medio que tenemos para disfrutar de Hugo Así es, nos hemos divertido un montón esta tarde y es una tristeza que se haya terminado Seguimos con Hugo nosotros nomás Contanos Hugo, ¿dónde te puede ver la gente que se quedó con ganas de más? Mirá, bueno, yo ahora sigo una gira por toda la provincia de Buenos Aires Este viernes, ¿no? Este viernes, este viernes tenemos, mirá, ¿dónde? Todas las zonas de la provincia de Buenos Aires tenemos Saladillo, tenemos Las Flores Tenemos 25 de mayo y seguimos, seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires Trenquelauca en Bahía, mirá, toda la provincia y más Y más todavía, no se lo pueden perder si quieren seguir disfrutando de Hugo Nosotros desde acá nos despedimos, pero no quiero dejar de agradecer porque yo estoy segura que vos estás interesado en quién colaboró Yo soy tan bien, todo es increíble, fue el lugar hermoso, todo bien pensado Inclusive a los agentes climáticos les pusieron soluciones a todo ¿Quién te ayuda en todo esto? ¿Quién hace? Contamos con la colaboración de Andrea Carreras y a todo el equipo de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte de Juana Coslay Y también colaboró con nosotros Marcelo González de la Secretaría de Vivienda y Parques Provinciales Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Hugo por haberte tomado la tarde con nosotros Rubí, Rubí, para vos Rubí Y gracias a todos y a todos los puntanos que saben que los quiero mucho Muchísimas gracias y mañana nos volvemos a encontrar acá en San Luis Nuevamente desde la ciudad de La Punta, pero esta vez desde el Parque Astronómico Y nos despedimos así, divirtiéndonos con Hugo Beso grande chicos Un beso grande Marina, un abrazo grande a Hugo, al genio de Hugo Varela